¡Sinvales nos quitamos! 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 ¡Muera! 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 ¡Mu ¡No son suicidios! ¡Son asesinatos! ¡No son suicidios! ¡Son asesinatos! ¡¿Dónde está tu número de placa?! ¡Al menos con la cara! ¡Vergüenza! 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 ¡A cuantos más! ¡Vais a matar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué va a pasar entonces? Y los compañeros del sindicato también se quejan y sin embargo hoy estáis aquí Gracias. 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 ¡Mira los toques que me lo han dicho a mí! ¡No se han mentido! ¡No viene a cambiar la palabra de esta marcha! ¡Ya hay un fuerte! ¡No es persona que no salga punta! ¡Restino! ¡No tengo que ветrar la domicilax! ¡No tengo que hablar de una bomba! ¡No tenemos que hablar de la encima de laBC! ¡Para mal! ¡Noasha En patrioteca! ¡Ah, nolie! ¿Ind meistensas referentes? ¡Indust belt cũng! Compañero, está viniendo la UIFE, gracias. ¡No hay miedo! ¡Mira! 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 ¡A la UIFE! Esa es la hora de votar, se va a 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 votar, pero ahora a la vez, pero bueno, se va a votar, pero bueno, se va a votar, pero ya lo han ejecutado, es que dice que ya está ejecutado, ¿no? Con esto, a ver si no hay que discutir un día. Tienes vuestro objetivo así tener, esto se llama trabajar por objetivos, con esto ganes más sueldo. Y arriba también, si no te importa. No, 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 no. No pueden ser el sí, no pueden ser el sí. No pueden ser el sí. Es decir que en una partida de la que trabaja como puede ser, se ponen un reto al corazón. O sea, se quise poco, no se ha dado aquí, se ha dado aquí. Se quise que el extenente es el sí. Para un parámetro es el sí. Para el interés es el sí, no lo ha dado.